... El equipo de investigación del Museo de General Roca se prepara para emprender el viaje al Valle de la Luna Rojo. El área protegida del Paso Córdoba en la provincia de Río Negro. Un reservorio natural que conforma un anfiteatro moldeado por el viento y la lluvia durante milenios. El Valle de la Luna Rojo es un lugar habitado hace 60 millones de años por los más grandes dinosaurios saurópodos de América del Sur, los titanosaurios. A pocos kilómetros de la ciudad de General Roca, la naturaleza adquiere otro sentido. Estamos dentro del área protegida Paso Córdoba. Es un área protegida que se creó para preservar las geoformas, el paisaje que tenemos puntualmente de este lugar que se denomina Valle de la Luna Rojo, por ser esta zona casi sin plantas, con este paisaje rocoso que se asemeja a un paisaje lunar. El paisaje ondulado del presente conformaba, en los tiempos prehistóricos, un ecosistema de diversidad biológica asombrosa. Una gran laguna rodeada de bosques y coníferas constituía el escenario para los dinosaurios herbívoros de mayor porte del continente. El equipo organiza y despliega todos los materiales necesarios para establecerse en el territorio y comenzar la expedición. Luego de haber reconocido el terreno y examinado las coordenadas trabajadas previamente, los exploradores encuentran los primeros vestigios de animales prehistóricos. Esta es una figura. Son muy parecidos a los huesos de los aplatazauros que encontramos en el Valle de los Titanos. El Valle de la Luna Rojo y el Valle de los Titanos forman parte del mismo plegamiento y palioecosistema. En ambos encontramos el mismo registro de huesos fósiles. Años atrás, cuando Darwin salía a caminar por la Patagonia, cuando debía trasladarse un lugar al otro, lo hacía a caballo, demoraba varios días. Se tomaban su tiempo, tenían que hacer altos en el camino, ver el paisaje. No quedaba otra cosa que admirarlo, no quedaba otra cosa que reflexionar sobre ese paisaje. Y en eso es diferente lo que ocurre hoy. Hoy salimos desde aquí con nuestras camionetas y cuanto antes podamos llegar a destino, mejor. Obviamente estamos viendo la ruta, estamos observando a otros autos que están pasando rápidamente y poca atención prestamos a ese paisaje. Cuanto ya lleguemos al yacimiento, mejor. Entonces ya tenemos ahí una pérdida en lo que es la reflexión al respecto del paisaje y cómo es el entorno. Bueno, se acortan los tiempos, obviamente. No son las expediciones de semanas o de meses que le llevaban a un Carlos Ameguino quedarse en el campo. Estas son expediciones más cortas. En general duran un mes. Hay paleontólogos que han estado más tiempo, dos meses, tres meses, volviendo obviamente con sus camionetas repletas de tesoros. Nosotros pretendemos hacer expediciones que sean más cortas, más rápidas, pero bueno, cumplir con el objetivo de ir recorrer una región, encontrar algo, si es que tenemos suerte, y proceder a su excavación y obviamente retornar con este material para su preparación luego en el Museo de Ciencias Naturales. Estos animales eran animales muy grandes, de más de 10 metros de largo, de cola larga y cuello largo, eran saurópodos, que eran los elementos faunísticos más habituales de esta zona para el periodo Cretácico, y que se han hallado restos de algunos ejemplares de gran porte de hasta 35 metros de largo. Estos animales eran todos herbívoros. Eso me dijiste que es una ulna. Una ulna. ¿Qué parte sería eso? Es el equivalente a este hueso en nuestro cuerpo, en la pata delante. La extremidad delantera es el húmero, la ulna y el radio. La extremidad trasera es el fémur, el cubit, la fíbula y la tibia. Entonces tenemos huesos de la pata delantera y huesos de la pata trasera ya. Tenemos huesos de la pata delantera y trasera. ¿Está la in situ? ¿O habrá sido rodado? Yo creo que están rodados. Se me ve difícil que encontremos, o debe venir barda más arriba, el resto del cuerpo. Bueno, acá estamos en una de las alas de colección del museo, donde estamos resguardando las piezas grandes, sobre todo de dinosaurios. Acá está la parte de vertebrados fósiles del museo. Acá tenemos piezas resguardadas principalmente de titanosaurios, de los laplatasaurus, que estamos sacando del valle de los titanos. Hay algunas piezas, esto es como esta, que es una fíbula. Tenemos varios ejemplares, varios esqueletos parcialmente extraídos, que a medida que se van preparando, los vamos sumando al número correlativo del mismo ejemplar, para no perder la información y para no mezclar los ejemplares, y que los profesionales que vienen a estudiar los materiales tengan acceso a toda la colección de la forma más ordenada posible. Estos huesos son parte del grupo de los laplatasaurios, de los titanosaurios, de estos dinosaurios de cola larga y cuello largo. Y este, por ejemplo, es un individuo de un estadio casi juvenil, subadulto. Esta es una fíbula. Ahí tenemos otra fíbula de otro ejemplar, de un tamaño, un porte un poquito más grande. Donde podemos ir observando que a medida que crecen los ejemplares, la morfología de los huesos va variando notablemente. Las crestas se agudizan, las fosas, algunas se pierden y otras se profundizan. Y son ejemplares de una misma especie, en realidad. Este es un fragmento de un hilión, que es un hueso de la cadera. Este es un fragmento de maxilar, que es un fragmento de cráneo, que es la parte delantera. Y ahí se pueden ver fragmentos de los siguientes. Esto, por ejemplo, es una fíbula. Que también es de un animal de gran porte, un animal de más de 10 metros de largo. Entonces tenemos fragmentos del esqueleto, de todas las partes del cuerpo. El Museo Patagónico de General Roca posee una importante colección de fósiles perteneciente a los laplatasaurios. Esta colección es un referente a la hora de estudiar los nuevos fósiles. Una vez en el laboratorio, los restos fósiles son colocados en una mesa de trabajo para iniciar su estudio. El equivalente al hueso de la pata de adelante, acá hay unas reconstrucciones en vida. Este es el húmero, que es este hueso en la pata de adelante de los animales, que articula con la cintura, lo que se llama cintura escapular, con la escápula y el coracoide, que son los huesos que ayudan a formar el frente del pectoral del animal. El fémur, por lo general, siempre es mucho más grande. Así que imaginate el tamaño de este animal, era un animal gigantesco. En los otros húmeros, de animales más chiquitos que estamos encontrando, vemos que esta robustez que tiene acá está un poquito más desplazada, esta curvatura es más marcada. Nosotros, en la reconstrucción del animal que hicimos en vida acá, de la platasaurus, lo hicimos de 10 metros de largo, en base a húmeros, que eran mucho más cortitos que este. Esto significa que la platasaurus llegaba a medir mucho más, ¿no? Los adultos medirían 20, 25 metros de largo. Fijate el tamaño de esta costilla y el tamaño que tiene aquella vértebra, aquella que es solo la espina neural, ahí falta la base de la vértebra, es una vértebra muy alta. Los huesos de este animal los encontramos en la formación de anacleta, que tiene unos 85, 87 millones de años. El hecho de que hayamos encontrado tantos esqueletos, todos juntos. Y eso es una evidencia muy fuerte de que son animales gregarios, ¿no? De comportamiento que vivían en manadas, las crías, encontrar crías con adultos, quiere decir que los adultos cuidaban activamente a sus crías, hasta que sus crías llegaban a estadios de mayor porte, ¿no? Evidencia de eso son las zonas de nidificación que se encuentran en la provincia de Neuquén y de Río Negro, donde encontrás muchos nidos y con muchos huevos, todos juntos. Es otro indicador de que anidaban juntas también los saurópodos, porque se defendían activamente entre ellos, siendo una manada de los predadores, ¿no? Acordate que no solo los saurópodos eran gigantes, sino los terópodos también. Debe haber sido un paisaje espectacular ver una manada de 30 titanosaurios de estos, de 30 laplatasaurus, con adultos y juveniles, con crías chiquitas, como hemos encontrado, porque además deben haber sido coloridos también, ¿no? Hay algunos artistas que se los imaginan conocerlos turquesa, conocerlos con colores realmente vivos. La platasaurus es uno de los dinosaurios históricos. Digamos, tiene una gran relevancia para lo que es el desarrollo de la paleontología de dinosaurios de nuestro propio país, porque fue descubierto a fines del siglo XIX, en las cercanías de Cinco Saltos, fue encontrado allí... Muchos de estos descubrimientos originales en provincia de Río Negro y Neuquén tienen que ver con lo que fue el avance del ejército argentino, cuando el general Roca estaba guiando su conquista del desierto, obviamente en contra de los pueblos originarios. Muchos de estos avances, en esta cuestión del relevamiento topográfico, de saber dónde estaba el mejor paso, dónde estaba el río, dónde estaba la mejor barda para poder divisar el terreno, se descubrieron fósiles. Y muchos de estos fósiles fueron a parar al Museo de la Plata, en aquel entonces. Algunos fueron estudiados incluso por Florentino Ameguino. El viaje continúa ahora en la provincia de Buenos Aires. Viaja al Museo de Ciencias Naturales de la Ciudad de la Plata, en búsqueda de indicios que permitan conocer más detalles de la especie. Música 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 Bueno, adelante. Permiso. Este es uno de los depósitos principales del museo, en la colección de paleontología. Acá se guarda en material tipo, principalmente. Y bueno, este es el material que te separamos, parte del material que te interesa. Las dos tibias. Música Música Bueno, este es el material de la Plata Saurus del año 28. Las dos tibias en perfecto estado de conservación. Generado acá por una compra por Alejo Barrios en el año 28, justamente como te dije. Era muy común en ese momento comprar y vender fósiles, principalmente por este tipo de identidades. Además. Bueno, yo estaba interesado en observar este material, porque tenemos otro ejemplar de la Plata Saurus también, entonces queríamos hacer las comparaciones. Perfecto. ¿Puedo hacer alguna foto? Sí, sí, todas las que quieras. ¿Te molesto? ¿Tendrás una escalita? Sí, cómo no. Música 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 El cuerpo de estos la Plata Saurios estaba cubierto, como otros de sus parientes, los titanosaurios. Tenían embebidos en la piel enormes escudos, escudos que muy probablemente servían de protección. Muchos de estos escudos, que han sido, por ejemplo, descubiertos en otras partes de Río Negro, no solamente en Cinco Saltos, de donde vienen esos escudos aplanados, pero que tienen una especie de círculo en el medio, rugoso, en donde se supone, se interpreta, que era el asentamiento de una púa, de un material corneo, un material semejante a nuestras uñas, ¿sí? Al de un cuerno de un toro. Y ese material corneo seguramente salía en forma de cono, de modo que entonces los cuerpos de estos la Plata Saurios no solamente tenían esos escudos, sino también púas que sobresalían hacia afuera para poder defenderlos si eran atacados por algún depredador. En la Plata Saurios tenía costillas anchas, un rasgo que es usual dentro de los Titanosaurios. Y esas costillas servían de asentamiento no solamente a músculos y ligamentos, que eran los encargados de mover el tórax cuando estos animales inspiraban y expiraban, sino también servían de base para el asentamiento de esas enormes placas que formaban esa coraza protectora. Esas caderas de la Plata Saurus, del Neuquen Saurus, del Saltasaurus, daban anclaje a esos músculos que permitían no solamente mover las patas posteriores, sino, y aquí viene la interesante interpretación de Jaime, que eran capaces de erguirse en las patas traseras. Quizás apoyados con la cola, un Laplata Saurio, un Titanosaurio, otros parientes de él, se podrían haber parado frente a algún árbol de los que habitaban, los que crecían en aquel momento, que obviamente eran de gran porte, y haber entonces alcanzado más fácilmente con su cuello la copa de los árboles, para arrancar las acículas de las coníferas que existían en ese entonces, o para arrancar alguna piña de alguna araucaria que era común que poblaran en el norte de la Patagonia hace unos 70 millones de años atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!